Vale, bueno, enseñaros un poquito. Este ya es el barrio de los deportistas, aquí está la casa de Cusco, flores, rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo, vale, las puse bien en orden, que estaba en la idea de que había puesto dos veces el mismo color seguido. Vale, surfín, trotón y la tienda. Esta es la sección de los deportistas. Eventualmente iba a ser un camino así, que siguiera hacia la izquierda y hacer unas escaleras por aquí, pero para eso tendría que mover la tienda más atrás. Me estoy dando cuenta de ese detalle ahora. La tienda debería estar por aquí para poder hacer el camino en condiciones, porque no estaba teniendo en cuenta que las casas fueran a ocupar tanto. Además les quiero hacer una mini zona de gimnasio por aquí, porque son deportistas y gruñones. Pero que mata, no necesita el camino. Yo creo que les puedo poner una zona de gimnasio por aquí, aquí detrás. Ponerle todos los objetos en plan de gimnasio. Y las escaleras, pues bueno, las escaleras sin camino ninguno. Camino de tierra. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que iba a preguntar el precio de los nabos de hoy, pero no lo he preguntado. Y fíjate, ya son las 11 y 20. Y no he ni preguntado el de por la mañana. Bueno, fósil. Vale, vamos a anotar los precios de hoy. Oh, un texto de bienvenida y una especie de alfombra helada. ¿Qué es esto? Un tapiz. Cuesta 880 vallas. Pues es mono. No voy a quejar. Nendo, ¿cómo tenéis los nabos ahí? 85 vallas. Empezamos bien. Si los compré a 97 y están a 85, vamos bien. Vale, por la mañana 85. Vale. ¿Y cuál es el objeto del día? Estatua León Guardián. ¿Tengo la estatua León Guardián? ¿Puedo hacer ese objeto? Creo que sí. Creo que es un objeto que requiere piedra. Revistero. Parece una silla plegable. Estatua de León Guardián. Sí. Podría hacerlo y venderlo ya mismo, pero no tengo un objetivo de vender el objeto del día, ¿no? No. Gana, vaya vendiendo artículos y vende conchas. También tengo que plantar cosmos. Así que tengo que comprarles las semillas. Decidía que plantara tres cosmos. Creo que voy a comprar tres de cada color. Y así voy alternando con los arbustos. A ver, cosmos, amarillo, rojo y jacinto. Pues amarillo y rojo. Cinco. Eso con el dinerito. A ver, te ayuda y sale de oferta algún juego que te recomendé. El Forager. O alguno que te guste. Oye, ¿quieres que no? Con tres euros eso te da para algún jueguillo que haya de oferta. Se agradece. Qué bonita la mecánica de abrir la vitrina. No la había visto. La verdad es que sí, me encanta ese detalle de que abras la estantería. Hay muchas animaciones en este juego que están muy bien hechas. Sigo diciendo que mi animación favorita es cuando pasas por un sitio estrecho. Que tienes dos sitios así. Y coge y en vez de pasar en línea recta pasa como de lado. Como que no cabe. Es mi animación favorita en este juego. Coño, su fin. Saludos, crack. ¿Cómo llevas esos músculos? ¿Musculando? Es que me tienes. Empezando el día con unos estiramientos dinámicos, como debe ser. Me parece genial. ¿Vas a plantar flores cerca de los arbustos? Vale. ¿Puedes acudir los arbustos? No. Vale. Vamos a plantar flores. Amarilla. Roja. Roja. Amarilla. Amarilla. Ya perdí el hilo totalmente del cual tenía que plantar la siguiente. Roja. Roja. Amarilla. Vale. Amarilla. No. Y roja. Ya plantaré más. No. Quiero dejar espacio entre arbustos porque ese tipo de detalles dan ese punto de que se nota que está hecho con cariño. Este juego está hecho con mucho cariño y se nota. Y sinceramente me alegro de lo bien que ha salido. Obviamente faltan demasiadas cosas. Faltan, por ejemplo, eventos de temporada, eventos de estación como Navidad, etc. Pero también lo están haciendo por evitar que la gente no se ve el color de qué plantas. Se ve el color cuando florece, pero estoy plantando las semillas, por lo cual todavía no se va a ver el color hasta dentro de un par de días. Si lo desentierro, lo estás plantando entre arbustos. Estoy, primero de todo, estoy plantando entre arbustos. Espérate que hago un zoom. Estoy plantando entre arbustos. Justo aquí, un poco más abajo. Esta cosa de aquí es la semilla de las flores. Estos hierbajitos de aquí son las semillas. Y eso hasta dentro de un par de días no se va a ver el color. Si ahora mismo saco la pala y lo desentierro, puedo ver lo que es. O sea, si ahora mismo hago esto... Y desentierro... Me pone claramente en el inventario Cosmos Amarillo. Pero si no, no se ve. Lo cual me parece bien. Lo que pasa es que yo pierdo el hilo con mucha facilidad y después no sé qué hacer con mi vida. Tengo un objetivo que regar flores, pero no tengo la regadera encima. Paticio, fuera de mi jardín. Soy capaz de poner a mi casa con un foso de agua alrededor y aún así se las apañarían para entrar. Ah, es verdad que quité el bidé y todo lo del baño para poner los putos nabos. ¿Dónde cojones está la regadera? No tengo la regadera encima. Ah, hola, regadera. A ver, materiales y herramientas, sí. Vendila no se rompió. Es verdad, la regadera también se rompe. Vamos a usar el banco de bricolaje. Lo bueno de haber encontrado este banco de bricolaje en un globo es que el banco pequeñito que solía usar lo puedo llevar siempre en el inventario ya. No tengo que estarlo poniendo y quitando. Tatuada de los guardián. Y la regadera que es lo que originalmente iba a ser. Tabla flexible. Vale, esa no la suelo llevar encima porque no se usan para ver casi nada. De hecho, me pregunto por qué la regadera está hecha de tabla flexible. ¿A lo mejor contiene mejor el agua? No sé, creo que por ejemplo la caña de pescar debería estar hecha de madera flexible y no de ramitas. Vamos a mejorarla. Lo primero de todo, vamos a regar mi jardín, que apaga el costal. ¡Tum, tum, 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 tum! Esta que está creciendo. Me encanta como planté tres y tres y se están reproduciendo por todo el jardín. ¡Son una plaga, son una plaga! ¡Hala! Completado, ya me puedo soltar la regadera. Vale. Ganabaya pendiendo conchas, pesca peces, mariposa narciso y pargo rojo. ¡Uf! Esas son difíciles de encontrar. De hecho, he encontrado siquiera una mariposa narciso alguna vez. Común, cometa de papel, colías, tigre, triángulo, narciso. Sí, la mariposa laurana, como la llamo yo. ¡Uf! Pero estas son raras. Su radio de spawneado es bajito. ¡Ay, qué mono! ¡Lanza una moneda! ¡Yo quiero esa animación! ¡Doh! A ver. ¿Qué casa tenemos que mover ahora? La de Lillu, me parece. 300 millas. Vamos a ver qué hay en Telenook. Grifo de jardín, libro, sombrero de paseo, gafas, camisetas horribles estas. Mira, para nea. ¡Vamos! Como agradecimiento por tu compañía y todo lo que haces por mí. Demasiado. Demasiado predeterminado. No me gustan los textos predeterminados. ¡Borra más rápido! Me da tiempo a acabarme el café. ¿Qué he hecho? ¿Puedes cambiar? ¡No! ¿Puedes cambiar eso? No sabía que podías alternar entre estas cosas. Vale. Demasiado. Terra están jugando. Todas las... Ras. Sí, todas las ras. Nas. Para ti. ¡Hala! Sigo diciendo, habría una forma muy fácil. Bueno, fácil no porque solo puedes enviar dos postales al día. Pero, por ejemplo, pongamos que hay dos objetos que quieres aquí. Y que no quieres esperar al día siguiente para tenerlos. Solo dos objetos. Se los envías a un amigo. Le llegan sobre la marcha. Y ese amigo te envía la carta que te llega sobre la marcha. Por lo cual, estarías consiguiendo el objeto. Que si lo compraras para ti, te llegaría al día siguiente y te llegan el mismo día. ¿Un culot? No. Mocasines. Tota vals. Oh, me encantan los vals. Ah, va a ir automático. Tengo que sacar 50.000 para mover a uno de los vecinos. Retirar 50.000. A ver si termino los barrios de una vez. Porque... Sí, terminaría los barrios ya. Porque lo único que me queda es mover a... Me queda mover a Lilu al barrio Snob. Porque Lilu es Snob. Y... Después de mover a Lilu al barrio Snob, Solo me quedaría... leads a... compartir... Infraestructura. Auto instalación.